Cuando sale un madrastro en una columna, o un comentario, ¿verdad? ¿Tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemáticos? Nunca. Nunca. Jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo. A tribuna. X cabrón. Mandó un artículo. Poniéndome en toda la madre. ¿Cuándo me hizo en tribuna? ¿Hace tiempo? Pues se lo mandaron a él. Ah, eso es primero ese cabrón. Y dijo, bueno, pongo un artículo donde hable maravillas de Alito. Y le pones su nombre y lo publicas. Y salió. Y el otro día ese cabrón le habló. ¿Va a ver a González? Sí, no, no. Oye, yo llevo veinticinco años. Bueno, tú sabes que aquí se habla bien de Alito. Y esto. Eso es que quieres escribirlo, lo escribes en tu espalda. Pero yo no lo escribo en nada. Verga. Qué bueno que yo no tenga un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Allí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué quiere? Te lo juro. Y yo te pongo una madre. Te pone un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no vas y le tomas otro? Esta es una prostituta. La verga. Y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. Pon a todos tus auguitos y la puta madre. Y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito Tay. Así te van a decir nada más. No aguantan. Yo no soy periodista. Pero soy político. Y sé qué es lo que más doy. Como cuando me di un cabrón. Que me pegas. Agarré y dije. ¿Cuánto me ha costado esta madre? Si no, dame un peso. Me dije. Ven, mándale un cabrón. Y que salude a su esposa. Hola señora. Se la están cogiendo. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. Entonces. Ya lo sabes. En tal momento es tú tu negocio. Y ven. Entonces escribe lo que te ha dicho en la gana. De rodillas. Y aquí lo reforzamos. Mira. Te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos dedos de proceso. Todos esos son mis brothers. Y aquí lo reforzamos.